Cocinar es algo que hacemos todos los días, por eso necesitamos que todo lo que usamos en la cocina dure. A mí, por ejemplo, me encanta hacer platos flambeados, como estos camarones. Pero sé que es muy probable que otra sartén se dañe si hago eso. La buena noticia es que con Imusa Marraux, esto no pasa. Porque como acabas de ver, con la tecnología de Uraplus, evitas deformaciones, incluso cuando la expones a llama directa. Imusa Marraux, la receta perfecta para cocinar como un chef en tu hogar. Imusa Marraux